Hoy fue otra de esas jornadas donde los siniestros en la vía pública, tanto en Viedma como en Patagonia, marcaron el trabajo periodístico de la jornada. En este caso, esto fue en la avenida Villarino, a una cuadra del Centro Cultural de Viedma. De acuerdo a lo que publica el diario Noticias Net, un joven a bordo de un Peugeot 208 tuvo un accidente, que según testigos, fue un verdadero milagro que no haya pasado a mayores. Los primeros indicios indican que hubo negligencia, las típicas malas maniobras que se ven a diario en la comarca, repito, relatan los colegas del diario Noticias Net. ¿Qué pasó? Se preguntan. Dicen que el joven contó que fue encerrado por otro vehículo, que eso lo llevó a que para que no se choquen, se tire tanto contra el costado que mordió el cordón. El tema es que al agarrar el cordón de la vereda, se le rompió la dirección. En algunos testigos también abonaron la teoría de que el joven venía con un poco de velocidad, un poco más de lo recomendable. En ese momento perdió el control del vehículo, que salió disparado y chocó contra un árbol, y también le pegó a un paredón. Tras ese impacto, rebotó y regresó a la calle, todo esto sin que el conductor tenga el control sobre el vehículo. Por suerte no pasó a nadie en ese momento, por el lugar, porque podría haber sido con mayores consecuencias. En cuanto al que iba a bordo, también salvó su vida de milagro, las imágenes son evidentes de lo que fue este impacto, repito, en la zona del Centro Cultural, en la ciudad de Viedma, ocurrió también en la jornada de hoy. Varios siniestros viales se dieron en la comarca en el día de la fecha. Bueno, compartí la información, dale me gusta al video, suscríbete a Mapuchito Noticias para mantenerte informado. Te invito también a que dejes tu comentario aquí en Mapuchito Noticias en YouTube, para saber qué es lo que pensás acerca de estos hechos que te mostramos aquí durante toda la jornada.